La primera corresponde al equipo ganador Coroba, integrados por Matías Millain, Tomás Silveira, Juan Borja, Julián Prandi, José Moreno. El proyecto Ciudad Inteligente está siendo incubado en el ámbito de la Optic. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el Hackathon, en el que presentamos como hijo Facundo el proyecto Ciudad Inteligente. Acá se puede ver la estructura que definimos en ese momento para trabajar y que mantenemos hasta hoy. O sea, trabajamos con mejoras, pero la idea principal sigue siendo esta. Tenemos arriba, ahí donde dice Arduino, que es la marca del hardware que usamos. Es un módulo de sensado, que es el que está conectado ahí, que lo que hace en este momento es relevar datos de temperatura. Un sensor para el interno y un sensor externo. Bueno, están los dos adentro por una cuestión de que el cable por ahí es medio corto. Y trabajamos por otro lado con las bases de datos estáticas, que son las que se abrieron en el Hackathon. Entonces nosotros, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, planteamos estas dos partes. Una, vamos a generar bases de datos principalmente climáticas y dinámicas. Y otra, vamos a usar las que ya están, digamos, las vamos a administrar. Estas dos bases de datos se comunican con una web, que a su vez se comunica con una aplicación de teléfono y con Twitter para publicar la información de las bases de datos dinámicas. Ahí tenemos cómo surge la idea. Decimos, bueno, grandes ciudades, grandes problemas, y empezamos a plantear cómo los vamos a resolver. Y acá en la parte de transporte público, que sería con las bases de datos existentes. El clima, esto es lo que generamos nosotros a través de la placa esa. Salud pública, también con bases ya existentes. Y turismo. Hoy en día estamos trabajando con el apaginamiento de la óptica, en la parte dinámica, digamos, para monitorear centrales de la óptica. Pero es un proyecto modular, digamos, se podría adaptar. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida del ciudadano? Y ahí surge lo que les contaba de la ciudad inteligente. Una pequeña definición que, bueno, establece, digamos, los parámetros de la ciudad inteligente que ya existen en otros lugares del mundo y que nosotros decidimos desarrollar y adaptar para la ciudad de Neuquén. Acá, bueno, el tema que ya, digamos, estuvo hablando en todo el TECNAP, que es el acceso del ciudadano a la información, básicamente. Y esto es lo que les decía recién del diseño modular. Si bien nosotros hoy estamos trabajando en un sistema adaptado para la óptica, esa misma placa se podría agarrar y conectar en otro lugar, y con una conexión a Ethernet funcionaría perfectamente. Y este es el módulo que presentamos, digamos, el día del hackatón. Que desarrollamos porque la primicia en la que nos basamos es pensar en grande, diseñar en chico. Entonces, ahí lo que ven es esta placa que administra la información con un pequeño sensor de temperatura, y en ese momento era un módulo Bluetooth que se conectaba al teléfono y pasaba la información. La página web, domótica se refiere a todo lo que es automatización a través de sensores y actuadores, que son los que toman las decisiones. Por ejemplo, prender a apagar un aire acondicionado y demás. Ahí está la aplicación del hackatón. Y acá tenemos, digamos, durante el hackatón, que fue algo más chico, y como está en la actualidad, que hemos logrado crecer bastante gracias al apoyo de la óptica. Sobre todo un apoyo de un lugar de trabajo y apoyo técnico, lo que nos llevaba por ahí a resolver en una mañana un problema que nos hubiera llegado capaz que de semana o meses. Tenemos algunos acercamientos de la placa. Y acá dijimos, bueno, pero si nosotros lo queremos controlar remotamente, conectarlo a un módulo Bluetooth, que tenés que estar a cierta distancia de la placa, no tendría mucho sentido. Fue de modo ilustrativo para el hackatón. Entonces decidimos empezar a trabajar en esto que decía y conectarlo a través de Internet. Ahí está, bueno, la placa en el momento de ensamblaje, digamos. Ahí se puede ver. Lo que tenemos, teníamos un pequeño problema de saturación en la red, entonces lo que hicimos fue agregarle un reloj que le avisa cada 15 minutos que haga los recuestas a la web. Eso se podría setear de acuerdo a las necesidades. Por ahí en día de mañana dice, yo necesito un módulo que lo haga cada 15 minutos, necesito que lo haga más seguido o que tarde más. Eso en dos minutos se puede configurar, digamos. Bueno, ahí están los que son los cerebros del módulo. En este momento tenemos dos conectados, pero la idea es unificarlo más adelante. Y esas plaquetas que se ven ahí son lo que permite controlar potencia. O sea, esto es una pequeña computadora que manda señales y eso permite conectar cargas de 220 volt, de 12 volt, lo que sea, digamos, que se quiera controlar. Ahí está el contador de reloj, ahí está, que muestra el tiempo. Cuando se llega a 15 minutos, hace la solicitud a la web. Y bueno, acá el concepto, digamos, de comodidad del ciudadano, digamos. Más allá de que puede mejorar ciertas cosas, con este módulo se puede instalar, como es la idea futuro, en 60 shelters de la provincia de Neuquén, o en la casa de alguien que quiere automatizar o que quiere, qué sé yo, por ejemplo, en vez de tener la calefacción prendida todo el día, decir, bueno, 20 minutos antes de llegar a casa la prenda, ahorra energía. Porque un principio de la acción inteligente también es el cuidado del medio ambiente, digamos. El tema de los aire acondicionados, que sabemos que no son muy pro medio ambiente, decimos, bueno, en vez de que se controle en cuanto a la temperatura, y en el día que llega alguien y lo pone súper bajo y lo deja prendido dos horas, digamos. Bueno, acá el trabajo con las entidades gubernamentales. Y la democratización. Esto de la democratización es una idea más a futuro, en cuanto a la aplicación que estamos pensando, por ejemplo. Hoy la aplicación no está liberada, la estamos incubando. Lo que tenemos liberado es una cuenta de Twitter, que les voy a mostrar más adelante. Pero decíamos, a futuro el ciudadano puede tener una aplicación en la que puede consultar el clima, por ejemplo, en 60 puntos de la provincia. Entonces, llegarías a una provincia, te conectarías, podrías ver la capacidad hotelera, dónde se encuentran los hospitales, además de tener información del clima. Pero también con el tema de la democratización se nos ocurrió, muy a futuro, como un ida y vuelta, digamos. Que, por ejemplo, si se va a votar algo en el Consejo Deliberante, cuando entras a la aplicación, te dé una pequeña referencia y que vos puedas poner tu opinión. Entonces, si bien no sería oficial, cuando sesionen, lo que quieren usar para su voto, puede decir, bueno, qué opina la gente, como una respuesta rápida. Hoy en día casi toda la sociedad tiene acceso a un teléfono, digamos. Y esto es en reglas generales. Automatización como mejora de calidad de vida, dinamicidad, porque los módulos son totalmente maleables y adaptables, y la web y la aplicación también, porque la aplicación toma la información de la web. Si nosotros modificamos algo en la web, automáticamente al volver a abrir la aplicación, ya está modificado. Innovación tecnológica. En este punto, en Europa y Estados Unidos, están usando estas placas para hacer muchísimos proyectos, proyectos de robótica y de domótica, digamos. Y gracias, bueno, a Internet y demás, nosotros tenemos acceso a esos foros. Pero veíamos que acá en Argentina el tema todavía está bastante verde y se dedican muchísimo a aficionados y demás. Entonces, digamos, vimos como una beta ahí que podíamos mejorar a un muy bajo costo, porque realmente son placas muy económicas, la calidad de vida. Y bueno, conectividad. Esto de que en cualquier lugar, con una conexión a Internet, podés estar controlando algo que está a kilómetros de distancia. Y para concluir, queremos un poco este recorrido que hicimos nosotros antes de llegar al hackatón, que no sabemos bien con qué nos íbamos a encontrar. El pequeño módulo ese que vieron ahí, que logramos en 36 horas de trabajo, que al lado de este en ese momento nos pareció genial, pero al lado de este, digamos, ya creció muchísimo más. Gracias, como ya dije, en parte de este apareamiento de la Optic, digamos, como muchísimos recursos de enseñanza aparte. Aprendemos muchísimo, digamos, nosotros en el trabajo ahí, lo que nos permite trabajar más rápido. Y bueno, acá les dejamos un poco nuestros mails, sobre qué dice a qué se dedica cada uno. Yo soy Juan, Matías, Tomás, José y Julián. Por si alguien más adelante, o para que estén publicados, digamos, después, si vamos a la web, por si alguien quiere trabajar en un proyecto similar, o tiene algún problema que piensa que se puede resolver aplicando esta tecnología, nos contacte, digamos. Y acá, bueno, acá les mostramos y les invitamos, si quieren entrar en este momento, está subiendo información, a la cuenta de Twitter, Clima Neuquén. Está la temperatura en Villa, no hacen 22 grados, es porque el sensor está acá adentro, digamos. Pero bueno, esto, a futuro la idea es que tenga conectados los 60 módulos, y a través de los hashtags, que ponga la ciudad. Entonces, vos estás en la ciudad, ponele que no podés instalar la aplicación porque tu teléfono no la tiene, porque no tenés un teléfono, podés entrar, buscar el hashtag, y saber qué temperatura está haciendo. ¿Lo guiás a la web? Y ahora vamos, esta es la web. Esta es la web que, bueno, todavía está en una muy primera etapa. Y ahí cuando se lo vea, anda a Arduino. Temperaturas. Acá tenemos, van a ver que las temperaturas están muy variadas porque está en una etapa de laboratorio, entonces por ahí desconectamos el sensor y las temperaturas se disparan, o lo calentamos para ver cómo reacciona y demás. Y abajo tenemos las tablas, digamos que se van ordenando, con fecha y hora. Y bueno, en este caso estábamos mostrando humedad y temperatura. La humedad estaba simulada porque todavía no hemos adquirido el sensor, pero la temperatura es real, está haciendo medida con un sensor, y va levantando tablas, digamos, que permiten después realizar curvas y trabajar con esa información. En día de mañana va a tener más columnas, digamos, con todos los sectores conectados necesarios para el lugar que se esté trabajando. Y bueno, después un tema de gráficos, y más adelante la idea es incluir mapas, digamos, con todos los puntos donde se está censando y demás. Y bueno, hacer algo más orientado al público, digamos. Esto sería para la gente que está censando el módulo. Hacer algo más dinámico en cuanto a celular y aplicación web. Bueno, creo que eso es todo, no sé si hay alguno... Si me permiten unos minutos. Buenas tardes, yo soy Julián. Quisiera que se vea un poco más la idea global. Esto que salió recién es lo que se está haciendo ahora, pero me gustaría que se note cuál es la idea a futuro de cuál fue nuestra idea en el hackathon. Digamos, la idea a grandes rasgos es traer beneficios a la población, no solamente, digamos, medir la temperatura, sino generar un espacio, digamos, donde las personas se sientan tranquilas viviendo. Y esto a futuro traería mucho material humano a vivir acá, digamos. No es lo mismo, yo estuve hablando en el transcurso de la tarde con personas que se tuvieron que venir a vivir acá. Y no es lo mismo para ellos irse a vivir a un lugar donde no hay nada de tecnología, que irse a vivir a un lugar que te brinda diferentes servicios, como lo que nosotros pensamos hacer con el proyecto a futuro. Lo llamamos Ivo Inteligente porque la idea es que en un solo software que pueda funcionar al alcance de cualquier persona, ya sea en una computadora o en un celular, las personas consigan, digamos, una amplia variedad de beneficios, ya sea desde el turismo o hasta saber cuál es la guardia del hospital que está más cerca, cuál es la que funciona, la que no funciona, la que está congestionada. Uno puede despertarse a las 3 de la mañana porque tiene el hijo que está llorando con fiebre y sabe en dos segundos tocando el celular a qué guardia le conviene ir, por ejemplo. O saber cuál es la farmacia que tiene el medicamento que necesitamos. También podríamos, con el mismo módulo, digamos, con el que estamos trabajando, sería el que se encargaría de todo eso. La idea, digamos, lo que nosotros logramos en el hackathon, lo más importante, además de la idea, fue mostrar que en dos días pudimos desarrollar todo esto. Digamos, no es algo que, si bien suena utópico, no es algo que es imposible de hacer. O sea, nosotros en nada de tiempo desarrollamos un módulo, si bien era muy sencillo, pero que se demostraba que se podía hacer. Además, también desarrollamos una aplicación celular y una página web que hacía todo eso. O sea, no es algo que no se puede lograr. Digamos, porque por ahí se habla así y muchos me suelen decir que es algo que, bueno, que acá no va a funcionar o que es complicado de traer, que es muy caro. Y no es así, digamos. Con un mínimo de recursos y tiempo se logra y no en tanto tiempo, digamos. Lo ideal sería que se esté no solamente en la ciudad de Neuquén, sino en toda la provincia. Eso traería, yo creo, que muchos beneficios. Gente que le gustaría vivir acá. Y además turismo. Yo conozco gente que está muy acostumbrada a la tecnología y si tiene que elegir un lugar para vacacionar, prefiere un lugar que te brinde los beneficios de la tecnología. Así que eso, como para que quede el panorama general, digamos. No solamente el aspecto técnico. Eso. Gracias. Aplausos